Este es Silo de Ciri TV para un Centeno, hoy domingo 7 de junio de 2020, estamos en el informe ambiental de nuestro lector Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, amenaza con lluvia, unas pequeñas gotas, estamos desde el embalse del río Cañabaralejo, este es Silo de Ciri TV para un Centeno, en el informe ambiental para este domingo 7 de junio, día número 74 de la cuarentena, ordenada por el gobierno de Cali, el cable operando normalmente como ustedes lo pueden observar allí, energía normal, alcantarillado normal, no se han trabajado en las obras físicas, ni aquí el sendero del Cañabaralejo, ni la canalón de la quebrada de Aguarrus, ni los 6, Cura Campanella y Villarantería, ni el del Polideportivo de la Estrella Este, si lo es Silo de Ciri TV para un entero, en tiempo de pandemia, en el día número 74, si lo es Silo de Ciri TV para un entero, insistimos, el cable operando normalmente como ustedes pueden observar las cabinas ahí circulando, amenaza con una fuerte lluvia, allá en el centro de la ciudad está lloviendo, este es Silo de Ciri TV para un entero, en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy, domingo 7 de junio de 2020, en el día número 74 de la cuarentena, ordenada por el gobierno de la ciudad de Santiago de Cali, amenaza con lluvia pues, hoy, domingo 7 de junio, el día de ayer fue el día más caótico para Colombia, por cuenta de la pandemia, 60 personas fallecieron, si lo es Silo de Ciri TV para un entero, en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, las quebradas están en su casa natural, porque las lluvias han sido suaves, no se han presentado deslizamientos, este que es el río Cañador Alejo, está normal, si lo es Silo de Ciri TV para un entero, así está el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy, domingo 7 de junio de 2020, en caso de que se presente la lluvia, esta lluvia, que va a caer ahora en la tarde o en la noche, y se presenten desbordes de quebradas o el río Cañador Alejo, o deslizamientos, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. ¡Gracias!